Este miércoles en el Consejo de Gobierno se anunciaron las medidas tras el impacto de Julia en el Pacífico Sur del país. El presidente Chávez hizo dos anuncios sobre el tema. El primero, la declaración de emergencia por el impacto de los desastres en los territorios. Y segundo, la Comisión Nacional de Emergencias emitirá una resolución de riesgo inminente por el grave estado de la infraestructura en centros educativos, puentes, viviendas y vías. Esta resolución permitirá a las instituciones priorizar los procedimientos de recuperación de la infraestructura en riesgo mediante los recursos que se tramitarán mediante los créditos internacionales y utilizando procedimientos de contratación ágiles. Dichosamente, tenemos una importante reducción de las personas en albergues. Tuvimos un máximo de más de 850 personas. Sin embargo, hoy solamente 187 se encuentran albergadas. Las demás ya regresaron a sus hogares. Los que continúan habilitados están principalmente en la zona sur, donde se mantiene la alerta roja. Entre los anuncios, se informó sobre el crédito con el Banco Centroamericano de Integración Económica de hasta 446 millones de colones, con el fin de invertirlos en infraestructura vial, educativa, de vivienda y ferroviaria. En noviembre, el Poder Ejecutivo presentará un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa para la aprobación urgente de este crédito con el objetivo de aprovechar las condiciones de época seca, que son las mejores para los trabajos de infraestructura. Importante recordar que tenemos que seguir atentos a las recomendaciones de las diferentes instituciones, como los comités municipales de emergencia, la Comisión Nacional de Emergencia o el Instituto Meteorológico Nacional. Durante este miércoles, se solicitaron los informes de daños y necesidades a las instituciones para la elaboración del Plan General de la Emergencia, para su posterior aprobación en junta directiva. Gracias por ver el video.